Discusiones muy largas, hasta muy altas horas de la noche, se han generado aquí en Catoviche a raíz del acuerdo que debe surgir, el documento que debe producirse, en donde los países en desarrollo esperamos que los países desarrollados reconozcan las responsabilidades comunes pero diferenciadas que tenemos en esto, que lleven el financiamiento al nivel que se espera, 100 mil millones de dólares al año a partir del 2020, pero desde ahora ya deberían estar haciendo los esfuerzos. Algunos anuncios importantes que han hecho, como países como Alemania o Noruega, que han dicho que van a duplicar su financiamiento para el fondo verde del clima, esto es muy importante para países como nosotros en El Salvador, que ya tenemos nuestro primer proyecto aprobado, pero que esperamos tener otros en muy poco tiempo.